Te miré Estabas tan bonita Estabas tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote Tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rotó, surgió una esperanza pero no, no, ya no hay amor, no, y fue mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí